¡Hola! Vamos a recordar esta noche muchas cosas. Vamos a recordar que esta tuna era bien alegre, ¿sí o no, tuna? ¿De verdad? Vamos a recordar, por ejemplo, que en esas noches de luna, con esa tenue iluminación, esta tuna salía a rondar por las calles y se transformaba en... ¿Vampiros? No, se transformaba en... ¡Lobos! No, se transformaba en... ¡Lancas! ¡En estes! ¡Oye, oye, oye! Señor, por orden. Y caballeros de este negro ministerio... ¡Con cariño, con ternura y con amor! ¡Lancas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!